¡Perdidos en la City! ¡Qué lindo! ¿Hay algo ahí, eh? ¡No! ¡No! ¡Atención! ¿Qué están haciendo? ¡Cuidado! ¿Se acercan? ¡Qué busca! ¡No! 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 ¿Dónde está este perro? ¡Roco! 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 ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Pa! ¡Papi! ¿No lo viste a Rocco por ningún lugar? No, tranquila, tranquila. A ver, estaba haciendo pipí o popó por algún lado. Pero bueno, lo buscaste bien. Sí, lo busqué perfecto. En todos lados, en la casa y no está. ¡Papi! ¡Pa! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Roco! Bueno, hoy Momomba y su hijo nos cocinaron un plato típico, algo étnico de su tierra. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden. ¡Ah, qué bien! ¡Para condimentar algo! Pero si no, no sé. ¡Vamos a ver! ¡Qué miedo! Ahí viene, ahí viene. A ver qué trae. A ver. ¡Ya! Con las hojas, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¡No te la puedo delir! ¡Bum, bum! ¿Roco? ¡No! ¡Perdón! ¡Ese es Rocco! ¡Es Rocco! ¡No! ¡Es Rocco! ¡Papá! ¡Es que está comiendo al f... ¡Perdón! ¡Gorda, come traba! ¡Estuviera de pelear de los corricones, gorda, hija de p... ¡Roco! Bueno, hoy creo que ha sido un día muy duro para todos. La pérdida de Rocco, nuestro querido Caniche Toy, que yo traje con mucho cariño a mi hija desde Tailandia en un viaje, terminó en la cacerola. O sea, no se merecía ese final y nosotros tampoco nos merecíamos este trato de esta gente que ya me está hinchando los huevos. Tuve la oportunidad de verlo a Cacumbo cuando se bañaba la otra vez, cuando se pegaba una ducha. La única que se pegó desde que llegó. Y la verdad que carga muy bien, yo lo envidio sinceramente, ese matafuego que tiene. Y bueno, mi hija también está, se me cae la baba por esa matraca. ¡Ah, ah, ah! Con cuestión a Cacumbo, bueno, me está gustando un poquito. Está como bastante modelito, le hice un cambio de look ahí. La verdad que voy a corroborar la teoría que me dijo mi mamá. ¡Es muy bueno! La verdad que voy a corroborar la teoría que me dijo mi mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!